Hola a todos y bienvenidos a su canal Todo Reparaciones En el día de hoy vamos a mostrar un problema muy común con las máquinas para desmontar llantas con las máquinas desmontadoras de llantas Entonces, ¿cuál es este problema? El problema es que con el tiempo de uso el brazo con el que hacemos el monte y desmonte de llantas tiende a desajustarse, a perder la presión Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que esto ocurre podemos generar daños a los rines y a las llantas sobre todo a los rines de aluminio o rines de lujo podemos rayarlos y hasta partirlos se pueden partir ya que la máquina ya que nuestro brazo al perder la presión perder la sujeción él queda expuesto a la presión que haga la pestaña de la llanta hacia el rin y esto puede generar que haga daños muy graves no solamente en los rines, sino también en las llantas ¿bien? Entonces, para corregir ese problema vamos a mostrar cómo ajustar nuestro brazo el brazo de la máquina para evitar este tipo de accidentes este tipo de problemas y no llegar a cometer algún error ¿cuál es nuestro problema superior aquí? bien, entonces ¿qué sucede? tenemos nuestro brazo ya asegurado y ¿qué pasa? que en el momento en que colocamos la varilla o la leva para subir la pestaña con la más leve presión de la llanta se sube ¿bien? ahí se subió significa que esta máquina está perdiendo presión entonces, ese movimiento que yo hice hacia arriba obviamente al tener la presión de la pestaña de la llanta control rin se va a hacer esa hacia abajo o muchas veces intentando montar la pestaña de la llanta en el brazo este sale disparado ¿bien? entonces para evitar ese inconveniente y algún daño pues vamos a mostrar cómo vamos a hacer para ajustarla y es muy sencillo primero pues vamos a conocer la herramienta como pueden ver obviamente aquí tiene el resorte aquí va sujetada la platina que hace el ajuste aquí está y aquí atrás este tornillo es el que nos va a permitir graduar el ajuste que necesitamos lo primordial de esto a saber es que no debemos hacerlo demasiado fuerte porque entre más fuerte la fricción más rápido se va a desgastar nuestro tambor y vamos a tener que reemplazarlo entonces la idea es que la herramienta nos dure bastante tiempo y funcionando de una manera eficiente entonces pues como vamos aquí como pueden ver aquí ahí se logra ver la línea de desgaste que tiene ya que pues se trata de un tornillo y un tambor metálico metal con metal nos va a generar una fricción desgastante entonces esa fricción va a desgastar y es lo que pasa que como está desgastado como está desgastado ya no hace la misma presión entonces lo que vamos a hacer es ajustarlo un poco para que tengamos otra vez una excelente presión y evitar accidentes bien entonces lo que vamos a hacer es muy sencillo yo voy a utilizar una llave 14 14 milímetros o el milimétrico puede ser 9.16 bien entonces lo que voy a hacer es soltar el tornillo y le voy a dar 1 2 1 2 2 giros nada más ahora voy a tomar una llave número 17 y el milimétrico sería 11.16 entonces si no tienen la 17 pues la 11.16 nos va a servir para lo mismo entonces lo que voy a hacer es dar media vuelta al revés media vuelta y media vuelta listo eso es todo lo que vamos a hacer es darle un giro completo al tornillo o dos medias vueltas eso es todo y ahora aseguramos aquí nuevamente y apretamos ahí tampoco vamos a ajustar demasiado fuerte porque podemos dañar la rosca del tornillo y eso nos genera inconvenientes y listo entonces ahora lo que vamos a hacer es probar nuevamente voy a ajustar el brazo vamos a acomodar la tapita y voy a ajustar el brazo ahí ya se siente ya se siente que el brazo quedó con una buena presión no con una presión demasiado fuerte ya saben no pueden apretar esto demasiado fuerte porque entre más duro quede más rápido va a hacer el desgaste y vamos a tener que reemplazar la pieza entonces tengamos cuidado con eso para que la herramienta nos dure muchísimo más entonces vamos a hacerle aquí aquí está la prueba y ya podemos ver que ya quedó excelente ya vimos es muy sencillo muy fácil ajustar el brazo de nuestra máquina para montar llantas si les gustó el video dale like compártelo alguien podría necesitarlo algún familiar un amigo podría necesitarlo y les sería de pronto de mucha utilidad suscríbanse me ayudaría muchísimo que se suscriban bueno no siendo más sonreanle a la vida y sean felices que tengan muy muy pero muy hermoso día mirá también qué si